...directa 4-325-101220 La, 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 la... ¡Que viva España! El inconfundible sonido de las gaitas que identifican algún pueblo de la península. La amalgama de sabores y texturas únicas de la paella. La tensión latente, muerte de la bestia o gloria del torero en la plaza de toros. El recuerdo de pensamientos del cirque campeador o del hidalgo montado de la mancha. Dalí, Picasso, Goya, pintaban imaginariamente un pedazo de España en la Argentina. El deportivo español. ¡Es el club deportivo español! Sinónimo periodístico de Furia Española. Notas, actualidad y toda la cobertura de las ligas españolas de fútbol. Furia Española. Dirección General. Marco Fiamingo y Ariel Bebacua. Furia Española. ¡Esta es la furia, furia española! ¡Caño flamenco con los rivales! ¡Esta es la furia por Almodóvar! ¡Por Caminos, esto y por Perales! ¡Esta es la furia ibérica furia! ¡Sus adversarios la jota danza! ¡Esta es la furia de Julio Escas! ¡Y con mi jota y de Sancho Panza! ¡Furia! ¡Por las canciones de Rafael! ¡Por la sonrisa de Ana Belén! ¡Horre! ¡Furia! ¡Por Gabi, por Poli, Vicky! ¡Por Don Jesús, Gigi, Gigi! ¡Por el poema del mío sí! ¡Olé! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Furia Española por Ecomedios AM 1220. Hasta las 10 de la noche, la propuesta periodística para arrancar el fin de semana del Día de la Madre con la información del Deportivo Español que después de 7 meses largos volvieron a darle a la redonda con práctica de fútbol que en instantes te vamos a contar. Lujos, dos detalles, también lo que ha sucedido en el Zoom de la C picante con dos propuestas elevadas. Te vamos a contar la cocina, las averiguaciones del caso, lo que no salió en ningún lado aquí en Furia Española como es característico. Muchachos, bienvenidos. Ariel Bebacua y el turquito Alfredo Radí. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcos? Hola, turquito. Finalmente, como lo dijimos hace unos días, Sebastián Ancho Berri es el nuevo portero, nuevo refuerzo del Deportivo Español. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Placer enorme estar acá nuevamente. Sigo encerrado acá en la burbuja sanitaria más de 210 días. Vamos a repasar hoy toda la jornada número 6 de la Liga Doméstica con el Derby Andaluz, también con el Derby que van a jugar el Eibar ante los Asuna. No vamos a descuidar el paso de la selección por Ucrania, por la Nations League, que dejó derrota para la de Luis Enrique. También vamos a hablar del sub-21 de Luis de la Fuente, que ya está clasificado para el europeo del próximo año. Y no vamos a descuidar la segunda división y el debut del Deportivo La Corunia el próximo domingo en Reasor. 4-3-25-1220. Líneas rotativas de AM-1220. Nos podés visualizar en la multiplataforma digital Ecomedios.com. Estamos online. También en RadioFuria.com.ar con Gerardo Subirana. En la Operación Técnica arrancamos nuestra audición hoy de lleno en lo futbolístico con lo que tenés que saber del equipo del Pato, Franzoni. Las medialunas del abuelo son Gardel. Se podrían imitar pero nunca igualar. Si corres igual velocidad, al que vas primero no podrás ganar. Debajo del agua vos fumás. Las medialunas del abuelo son Gardel. Seguinos también en Instagram. Arroba RadioFuria OK. Es el club emotivo español. El resumen de nuestro ideal. Bueno Ariel, contarle a la gente de Español que está con mucha expectativa. Como ha sido la primera jornada de fútbol informal del equipo del Pato, Franzoni. Después de una semana, una más de entrenamiento presencial. Ya también en una nueva fase. Pero con la importancia de encontrarse con el balón. Después de tanto tiempo. Con esta pandemia, con el coronavirus que sigue azotando. Hoy el reporte 16.546 contagios, 381 fallecidos. Una estadística que asusta. Primera práctica de fútbol que realizó el Pato Franzoni en el Estadio España. Con varios jugadores a prueba. Franzoni paró en cancha dos equipos con el mismo esquema de juego. Con el detalle que Ancho Berri no hizo fútbol hoy. Tampoco lo hizo el delantero Tomás Amilivia. Que arranca una molestia. Y tampoco lo hizo el marcador central Tomás Prieto. Que ante una exigencia física, ante ayer, se desgarró el isquiotibial, el muslo de la pierna izquierda. Tiene para 21 días de recuperación. Desgarro, grado 2, 4 milímetros. En lo que respecta al rodamiento de la esfera. Hoy planteó dos equipos, Franzoni. Son pruebas de jugadores, ¿no? Pero, la vamos a contar. Sí, señor. En el equipo hipotéticamente titular, para llamarlo de esa forma, los de Pechera de color negro, formó con Lescano en la puerta, en el fondo. Bocos, Pérez Serra, Benítez Hernández. Mitad de cancha. Alfenoni, Leguizamón, Iván Coronel, proveniente de un equipo de Bariloche, que Iván jugó en Boca 50 partidos en la reserva del conjunto de la Ribera y que estuvo presente en un banco de suplentes en el equipo de primera división de Boca en un torneo de verano. Por izquierda, Iván Pereira llegaría a préstamo de Banfield con buen presente y tal vez un buen futuro. No jugó nunca en la reserva de Banfield, sí lo hizo en cuarta división. Y en la ofensiva, Massa y Diego Aguirre, proveniente de San Miguel, veremos qué ocurre con Diego en un futuro. En otro equipo, Barishi en la puerta, González, un lateral a prueba, Rey, Vale, Difonso. En la medular, Moreno, Bartolomeo, Malvernat, Fretes, otro volante a prueba, y Falótico y Peredo. Titulares dos suplentes, perdón, titulares uno, suplentes dos. Marcaron para los suplentes Moreno y Sogos y para el conjunto de Pechera Negra, Acunia, en el segundo tiempo. Bueno, el primer compacto, la primera síntesis del equipo españolista, que lo marcaba Ariel, muchos de esos futbolistas están negociando su continuidad en el Club del Bajo Flores, otros ya pertenecen al Deportivo Español y son producto de la cantera, otros ya tienen contrato. Lo que sí se está rearmando el plantel de cara a la competencia ya establecida, confirmada en la semana por la Asociación del Fútbol Argentino para el 21 de noviembre. Sabiendo que ahora, a fin de mes, arranca la primera división y así de manera escalonada, de acuerdo a las categorías, en la primera C, el puntapié inicial, el kick-off de la primera C sería el 21 de noviembre. En un instante te vamos a contar lo que podría pasar en cuanto al formato de la definición de esta temporada. Después se ingresaron Conceizao y Spirakis. Los futbolistas del Deportivo van a ser testeados el próximo lunes por la mañana. Mañana en el Estadio España va a haber otro cotejo, otra prueba de jugadores. Entonces, hay 3 amistosos confirmados, 28 de octubre ante JJ Urquiza, 31 de octubre ante Fénix, 7 de noviembre, perdón, 31 de octubre contra Fénix, sí. Y el 7 de noviembre contra Berazetegui. Los 3 amistosos confirmados por ahora. Entonces, en el calendario hay 3 amistosos confirmados para seguir evaluando, el cuerpo técnico está marcando tendencias, está visualizando algunos futbolistas que ya conoce, otros que están en órbita, para ir definiendo el plantel actual de cara a la competencia inmediata, sabiendo que este mini torneo que se va a reestructurar para finalizar la temporada fallida, y determinar los 2 ascensos que van a ser en cancha, va a durar poco, va a durar y va a ser relámpago, desde el 21 de enero hasta fin de enero, sí. Enseguida te vamos a contar los 2 proyectos que están elevados en la mesa de la primera C y que serán puestos a consideración para una votación presencial el próximo viernes en AFA. Pero la idea también es, más allá de la competencia y de que el equipo salte de la cancha con incorporaciones, con refuerzos y para que Español pelee por ese ascenso que cayó del cielo en esta situación de que van a jugar todos, algunos con más posibilidades y otros con mayor partidos, como le tocó a Español porque terminó anteúltimo la tabla general. Eso no quita que, por supuesto, Español vaya planificando lo que será la temporada siguiente que tendrá comienzo el primero de marzo y no el 15 de febrero como estaba estipulado en un primer momento. Con lo cual, durante todo el mes de febrero sería un receso, no para descansar, sino para realizar pretemporada, mercado de pases, etc. La idea, Marcos, es que contra JJ, Fénix y Berazategui se jueguen los tres amistosos en el Estadio España. Bien, los tres encuentros en el Estadio España que luce... Esa es la idea. Claro. Por ahora, de local, luce magnífico. Espectacular. Hoy pudimos compartir con los internautas, con los seguidores de redes sociales, un videíto de lo que exhibe el fiel, la carapeta verde, con el trabajo del chavo Avilés, fantástico, y por supuesto del club, para aprovechar este tiempo de parate y poner un campo de juego con un drenaje extraordinario y un mantenimiento muy bueno para que español lo tenga a disposición. A considerar que en la competencia español no va a jugar prácticamente en el Estadio España porque si se confirma que se juega un partido único en esta primera instancia, será siempre visitante. Al terminar tan abajo, la ventaja deportiva es para el equipo que terminó mejor en la tabla general. El delantero, Patricio, 10, categoría 99, hoy hizo unos minutos de fútbol y lo va a hacer nuevamente mañana en la prueba de jugadores. Bien, enseguida te contamos no solamente lo que se habló en el Zoom de la primera C, donde se van a elevar dos propuestas para que resuelva primero la categoría y después el comité ejecutivo. Te vamos a contar también lo que habíamos anticipado del inminente convenio que va a firmar Español con FEDESPA y la subsede en el Centro Porteño en la Patriótica. De hecho, el próximo domingo aquí, con motivo del aniversario del Deportivo Español, estaremos junto a Diego Lías, el presidente del Deportivo Español. No dejes de probar el jamón crudo de los calvos, el 42, porque con frigorífico los calvos, uno se tienta. Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costos de obra social y servicios de medicina privada en todo el país. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en la Argentina. Para jubilados, monotributistas y empleados en relación de dependencia. Tienda de café, deliciosa pastelería, alborzos increíbles y el mejor café molido a la vista. Tienda de café, en La Croce y Migueletes y en Avenida del Libertador, esquina Juramento, Belgrano. Delivery, 4783-0840. La Secretaría General de Migración de la Junta de Galicia, a través de la Delegación en Buenos Aires, abre sus puertas para cubrir todas las necesidades de la comunidad gallega. Acérquese a Bartolomé Mitre 2550. Llámenos al 4952-9400. www.galiciaaberta.com Compañía Asturiana SRL. Elabora y distribuye productos de primera calidad en café y té 3. Atención es mirada a la gastronomía. Más de 50 años de calidad compartidos con vos. 4-712-4000. www.cafetresasturiana.com.ar Confitería Florida Garden. Exquisita pastelería artesanal. Un clásico punto de encuentro en la ceremonia del café. Florida Garden. La identidad de una esquina en Florida y Paraguay. Mindtech Ingeniería. Más de 30 años fabricando calidad. Conozca nuestra variedad de válvulas, conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.mindtech.com.ar Consultas al 4-919-9976. Frigorífico Pelayo. Los mejores fiambres embutidos y ahumados de la región. 4-686-4336. SAI Publicidad. Letreros, banners, gigantografías. 0-341-457-867 y 0-341-156-777-220. Ventas.SAI Publicidad.SRL. Arroba.Gmail.com. Macarney. Lencería y corsetería fina. www.lenceriamacarney.com.ar En Belgrano, fábrica de pastas frescas La Buenos Aires de Paco. Elaboramos exquisiteces para Tubexa. Alto Laguirre 2.210 y Bucareli 2.599. 4-521-5750. Los quesos Migue están en todo el país. Parmesano, rellenito, sardo y especialidades únicas. Pedilos en tu comercio amigo. Quesos Migue. Quesos de verdad. Búscalos en Facebook y en laadrianista.com.ar Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo como tocas el balón. Y yo vivo por el gol, gol, gol. 21 horas, 20 minutos, turquito. Decía, se vienen algunos derbis. Y hablando de derbis, hay que prepararse porque el sábado que viene, no mañana, sino el 24, a las 11 de la mañana, se va a jugar el derbi más importante del mundo, entre el Barcelona y el Real Madrid. Sí, puedo adelantar que ese partido, va a ver solo por directivir, ¿eh? Solo por directivir se va a ver, lamentablemente. Por lo menos por la hora, qué sé yo. Los mundos van a ver igual. Hasta el momento. Vamos a decir, últimamente alguna cadena es un verdadero derecho. Y nos puede dar para que se pueda ver con más grandes actitudes, sobre todo en Cava y en el AMBA. Bueno, vamos a hablar de la jugada número 6 de la Liga, que empieza a jugarse mañana. Ante todo, quiero decir que ya fue aprobado. Vamos a ver cuándo hace efecto la Liga. Para que se vuelvan a jugar los viernes y los lunes, ¿eh? A partir de la séptima temporada, ya pueden jugarse los partidos de los viernes y lunes. Ahora sí. Mañana, Térgio Andaluz, Punta Pie, van a jugar el Granada, Sevilla. Ten en cuenta que vuelve el fútbol, después el parate por la fiesta FIFA, hay un buen jugador que están suspendidos, lesionados, y algunos que llegan de sus partidos de las elecciones van a tener que esta jornada, por lo menos, no arreglar y algunos arrancarán desde el banco de sus clientes. Y ahora vamos a hablar de la clave, estamos muy siluos, el equipo de Diego Martínez, yo bien, Siva La Valla, Tordia, Germán, Domingo, Duarte, y Neva, en el sector defensivo, especialmente están Petepi, Luisa, y Gunnar Lons, y adelante los tres delanteros. En un 4-3 se deja caer, Puertas, Soldado, y Kennedy, en el equipo de la Valla, que ya empieza a escribir un nuevo fascículo por primera historia jugando en Europa. Por eso es ella, Bono de la Valla, Novas, Sergi Gómez, Estor Carlos y Escudero, en la mitad de la venta están Jordan Fernández y Guastitich, y adelante Suso, Gerda Fernández y Munir, con D, COVID-19, está al lado del equipo de la Valla, y es Baja. Jugarán en el Maladío, cerca Atlético de Madrid, Hugo Mayo, el capitán del equipo Sertini, es Baja Progresión, tiene un desespero en el vicefremorario en el tema de la derecha, ha ido, COVID-19, también está hilando el equipo de Vigo, por la Atlético de Madrid, se cayó la llenada de Contopiá, después vamos a hablar cómo está Valencia, también que vuela por los saldes a nivel futbolístico, y va a debutar en el equipo de Diego Polo Simones, Ferreira, de entrada, el refuerzo lugoyo, que llegó, proveniente de la Premier, para reforzar la salda de volantes en el equipo colchonero. Real Madrid va a recibir al Cádiz, Portuá, Nacho, Barán, Sergio Ramos, y Marquero, Valverde, y Modric, Isco, de Adelante, están Asensio, Benzema y Vinicius. Por el Cádiz, el Rosanillo, el Prima y la Valla, en la defensa estarán Acapo, Alcalá, Cala, y Espino, José Humani, y Johnson, como doble cinco, tres volantes ofensivos, Alex Fernández y Pombo, y el único punta será, y el 4-2, eso lo que propone, el equipo, Taditano. Por último, mañana, otro de los partidos, cerramos la atención, Getafe, Brasiliano de Barcelona, David Soria, Damián, Génez, Exacta y Olivera, del equipo de Borbalás, de buenas tardes a la tercera, tenemos a Añón, a Damián, a Simoich, y Cucurela, y nuestro Barcelona, en la mitad de la cancha, delante están, Ángel, y Cucho. Por el lado del equipo de Kuhlman, Nieto en la valla, Sergio Roberto Piquel, Inglés y Dés, Uquete y León, el doble cinco, adelante, Messi conmigo a su fan, y el único punta, Briesman, mexicano también potente, es la persona que promete Messi desde el arranque. El domingo, el encuentro entre el derby, Eibar, José Suna, y Nipurú, para la baja, para el equipo local, Recio, Edo Pusito, y José Ángel, un parió suspendido, por el lado de José Suna, Uquete, el hombre que viene de Nueva, que el COVID-19 está hilado, Esbaja, Lucas Torro también, y Brasional lo mismo, recordemos que Chimiebla, está enriqueciendo, en el equipo de Contriora. Alex Irbao juega contra el Levante, Alex Berlinger, va a jugar como extremo, de hecho, en el equipo Vasco, va del arranque, el ex Tonino, en el Levante, hay que decir que la última victoria, del equipo Granota en Bilbao, se remota, al 26 de mayo, son dos mil veces, uno a cero, el vuelo hizo Juanlu, en esa ocasión, para el equipo de Valencia, de la zona de Valencia. Van a jugar crucer en Valencia, en el estado de las Estránicas, esto va a ocurrir el día domingo, Luis Estupinian, el ecuatoriano, tiene una lesión muscular, en la pierna derecha, partido, producida justamente, en el partido de la Universidad, frente a Uruguay, donde el equipo de Alfaro, ganó 4-2 en los uruguayos, en Tito, y en el Valencia, bueno, esto ya lo veníamos anunciando, antes del parate, por las eliminatorias, y por adelante, los links, que Javi Gracia, le ha presentado su renuncia, hay muchos problemas, con el presidente, del Valencia, y con su, que compró más acciones, en el Valencia, esta semana, y que se perdió, porque declaró, fuertemente, ante el presidente, sacando unos trapitos, a la luz, de los toarios, como por ejemplo, a Garay, donde dejaron ir, a Argentina Garay, donde dejaron ir, con la rodilla rota, y en fin, de esas situaciones, que la venta, que se han condicionado, de mi parejo, de Joquerín, en fin, los préstamos de lato, la asustada, venta de Carlos Soler, hay muchos problemas, de la equivalencia, y Javi, ya que, le han prometido, que en el mercado de fichajes, no habrá algún, ojo de la presencia, que llegara, y no llegó nadie, está pendiente, de un hilo, Javi Gracia, no por los deportivos, sino por los puntos, sino por la relación, que tiene con el presidente, y con la junta directiva, es más, me decían, que si, tuviera en caja, Javi, de Valencia, de millones de euros, que los que tienen que pagar, a Javi Gracia, como recesión, lo sabían, pero no le tratan, tampoco a Valencia, y sólido, y no dejó, cuando mira, al Atlético de Madrid, también, que frustraron el pase, por una cuestión, financiera, al equipo, Julio Sanchez, a la vez, va a jugar con elche, eso también va a ocurrir, el día domingo, Rubén Duarte, suspendido, en el equipo de Pablo Machín, en el equipo de Almirón, Sifu, y José Mart, están lesionados, son baja, goyesca en duda, huelga, casi va a soler, hoy colista, el equipo puchelano, visita, necesitan ganar, para empezar a sumar, y preocupan, el huelga, el falta del gol, en el equipo, de la turma de San Jorge, que iba a decir, la red asociada, el grupo de lirí, la red asociada, el chileno, dijo que, apoya la renovación, de Joaquín, para Joaquín, el técnico, y la red asociada, viene a Julio de la Noventa, al JETAFE, busca alcanzarse, en la zona de la recificación, tratando de despuntear, en el, en el, en el Camarín, según la división, sexta jornada, el sábado de Guanajuato, de la revocación, específica de Sardadel, Cartagena, de las Palmas, Almería, Cartagena y Lugo, acá hubo un paréntesis, en, están esperando, misocas, un juego de Lugo, porque, se prevé, que la delegación, en 15 horas del turno de la mañana, para tener ese resultado, para ver si parte o no, a Castalia, ya el, por sí, y el partido, se, se atrasó, más bajo a las 20 y 30, Es un par de horas, espera el juguario de Castillo, a Castalia, a las 20 y 30. los gloriosos recibir al Leganes, en los partidos del sábado, lo mismo, al Colcombo, Fernadina, Razo, frente al Daniel, Mirandés, frente al Mallorca, Salagosa, frente al Magda, Girona, Oviedo, y Sporting, recibiendo al Pérife, hablamos, de, la absoluta, que en el Atlético, perdió, frente al Agumacero, lo hizo, Singakov, para el equipo, ucraniano, el equipo de, Sersenko, algunos apuntan, a una rueda de ejera, eh, la absoluta, volvió a perder, no perdía, el 15 de noviembre, del 2018, la selección española, por la quinta jornada, el 14 de noviembre, va a visitar a Suiza, y el 17, volvió a Alemania, en el cierre del grupo 4, España, Irá con 7, Alemania, el grupo de 16, y Suiza, Chile, en 2 puntos, las 21, en Alborcón, en Santo Domingo, con el agropeño, en Sagitario, volvió a Guilhermón, y dos de Dani Gómez, pisa fuerte en Europa, el equipo de Luis de la Fuente, están visitados ya, para el bloqueo, el próximo año, en, eh, seres, compartidas, va a ser, en países, juntos, a dupla, un día, y el novenio, van a analizar, el bloqueo, de la categoría, el próximo año, algunas, cortitas, que tienen que ver con, eh, información de último momento, en el de Barcelona, la plantilla rechazó, a Bartemau, una nueva, eh, un robo de cuantos, a la mañana, que pretendía, la defensa en Barcelona, eh, acerca del COVID-19, se resultó, nuevamente, una nueva ola en España, y está preocupando mucho, eh, fue rechazado, también, empiezan las conversaciones, en el Real Madrid, por la misma situación, pero es lo que pasa con, Florentino Pérez, y, y, en este caso, cerramos, Bodrich, y, 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 si hablamos, de segunda división B, como dije, lo más importante, el domingo, eh, va a jugar deportivo, la una frente a la marca, a un poquito más de 1.500 espectadores, en lo que se espera en Rehazor, se ha confirmado en la televisión de Galicia, que los partidos que el Depor juegan en Rehazor, van a ser transmitidos en vivo, por la televisión de Galicia, para todo el mundo, cuando el Depor, eh, juegue en el Rehazor, eh, a Banca, eh, que le informa también, que el presidente, el Fuebla, se hizo socio, del Deportivo de la Corunia, tiene 28.500 abonados, el Deportivo de la Corunia, y si hablamos de equipos, trascendentes, que comparten, en segunda división M, eh, con el Deportivo de la Corunia, no tenemos que jugarse de Santander, que según el gobierno, de, eh, Cantabria, autorizó que haya fuego, para el debut del equipo, eh, en el Sardiniero, frente al Portugalete, va a haber más de 6.000 espectadores, viniendo a Rehazor en Santander, el domingo, cuando juegue con Portugalete, esta es una decisión del gobierno, eh, de Alicante. Autonomía, para que cada, eh, municipio, decida, eh, cómo albergar a espectadores en los campos de ascenso. No te voy a la primera división, eh, eso es cácido, y en segunda división, por la misma suerte, categorías, eh, menores, depende de cada ayuntamiento, como por ejemplo, sabemos que hoy en día, Alicante, está todo cocinado, y se ha suspendido. Al conservar, Hércules, no se va a jugar, don Benito, se va a también suspendido, no se ha recreativo, Granada, y la zona usación a B, esos cuatro partidos que dan punta que, en la segunda división B, se ha suspendido por el COVID-19. Cada región tiene autonomía para decidir, si sea público su equipo de velocidad, o no. en este caso, Santander, está habilitado por el gobierno de Cantabria, y Galicia, a través de Deportivo de la Colonia, que es un monstruo, el deporte de la Colonia de Galicia, eh, bajo el control y congreso. lo escuchaste al turquito, también hablando del fútbol de ascenso, en España, para la Argentina. mira. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte, Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverdi, Parcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030, Bombonería Bombonera, Corrientes 1479, La Casa del Chocolate, Cristales Antiasalto, Mezquita Hermanos, Alcina 2501, es todo por hoy. El lunes volvemos de la primera, de 12.30, por AM 1220, Ecomedios. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López, triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña, y sumamos más de 150 camas, en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa, 4-325-11220. Seguinos escuchando, Furia Española, junto al Deportivo Español, y las Ligas de España. 24 años informando a la colectividad española y su descendencia. El Bodegón de Villaluro. El Bodegón Españolista. Avenida Rivadavia 9800. Delivery 4-683-1359 y redes sociales. Bronco Sociedad Anónima. Diabundio Campomar. Ventas al por mayor de repuestos para el automotor. 4-758-4169. CES Electrónica. Venta de electrodomésticos. Servicio técnico. Avenida Balbín 3-494. 4-545-6484. Lavadero Astur. Atención a la gastronomía. Gorriti 530 Avellaneda. 153-168-7709. Hotel Autopista. Salta 1446 Plaza Constitución. 4-305-1634. Pizzería El Hombú. Avenida Gaona 2304. Frente a Plaza Irlanda. Inazca, Esquina Jonte, Capital. Panadería y confitería Le Exquisité. Con el sabor y la atención de siempre. Caracas 2270 Capital. Pedí presupuesto al 4-582-8478. Fábrica de pastas La Luisita. Avenida San Martín 1318. Scalabrino Ortiz 2244. Y Rivadavia 4063 Capital. ¡Eso es tú, el motivo español! ¡El resumen de nuestro ideal! ¡La promesa de un gran porvenir! ¡Que debemos todos realizar! Seguimos haciendo Furia Española y vamos a charlar con la cara nueva del Deportivo Español, con el primer refuerzo oficial del Deportivo. Dialogamos con Sebastián Anchoverri, el guardameta que llega de San Miguel. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bien, todo bien. Bueno, imagino que para vos un nuevo reto en tu carrera futbolística, llegar a un español que tiene aspiraciones. Sí, la verdad que sí. Estoy contento, con ganas, porque sabemos a lo que vamos a jugar, digamos, a ascender. Sebastián, recién marcaba la palabra ascender, ¿no? ¿Es clave armar un lindo grupo, un lindo grupo humano, para poder lograr ese objetivo? Sí, sí, es importantísimo, porque es con lo que vamos a pelear todo el año, y si estamos todos unidos, se pueden lograr las cosas. Cuando no está el grupo unido, no es muy difícil que se hagan bien. ¿Por qué, español, Sebastián, y no continuaste en San Miguel, incluso una categoría superior, hoy por hoy, más allá de la historia del club? Mirá, la verdad que no llegó a una... Bueno, en realidad llegó a un arreglo, pero al ver un par de trabas, no me sentí cómodo, no estaba conforme, y me di cuenta que no iba a poder rendir al 100% si no estaba cómodo. Así que cuando me llamaron de español, el pato, no la dudé, yo lo que quería es estar tranquilo y contento, para poder rendir al 100%, y considero que acá en español, eso lo voy a conseguir. Sebastián, el otro día, mediante nuestra red social, hiciste tu presentación, en el arco del Estadio España, el Estadio España, me imagino que motiva a todos, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Está de jugar, y luego me sorprendo de lo que es. Si bien todavía no está resuelto la definición de la temporada, esta temporada fallida con el coronavirus, español estará en condiciones de pelearle a cualquiera, más allá de que terminó muy abajo en la tabla general, pero es un mano a mano de aquí en adelante, y están todos por igual, ¿no? Porque los siete meses de parate fueron para todos. Sí, tal cual, eso es lo lindo. Ahora nos mentalizamos en que tenemos chance, ya el otro torneo que va atrás, así que ahora apuntar todo para hacer un gran torneo. ¿Cómo fue tu tiempo de pandemia en cuanto a los entrenamientos virtuales que habrás hecho con el Trono Verde? ¿Cómo estás vos, de alguna forma, en lo físico, más allá de que hoy no has hecho fútbol, pero que a la brevedad sí lo vas a hacer? No, la verdad que fue duro, fue duro entrenar en casa. Se hizo largo, y bien, por lo menos yo entrené toda la pandemia personalizado, digamos, en mi casa, pero no es lo mismo cuando volvemos a entrenar, la verdad que los primeros días son duros, las caídas, más que nada, el arquero que no tiene la posibilidad de entrenar específico y no es en el club, se hace duro. Por eso, esta semanita la estoy tomando para emboldrarme de vuelta a todos los entrenamientos hasta considerar que estoy bien como para hacer fútbol, digamos. Tuviste la suerte, Sebastián, que con el Pato Fransoni en Santelmo de ascender de la C a la B. ¿Vas por otro logro con este técnico también? Sí, obvio, siempre uno aspira a eso, ¿no? La verdad que con el Pato no creo que haya sido suerte. La verdad que hicimos un gran torneo y por eso salimos campeones. También en el torneo anterior habíamos salido primero y perdimos la final. Pero siempre el Pato a donde va pelea, así que eso ya motiva. Sabés, Sebastián, que hay una coincidencia en el anterior ciclo del Pato Fransoni en español que llegó a una final con Fénix y se perdió y después, al año siguiente, se asciende en aquel partido con Camaceres. Pasó algo similar con Santelmo. Vos decías que el Pato tiene algo. ¿Qué tiene el Pato Fransoni, más allá de su experiencia, su sabiduría, que tiene esa mentalidad ganadora y que se la transmite a su equipo? Yo creo que el Pato te da una tranquilidad para jugar. Cuando te da la chance, te deja tranquilo y podés rendir al 100. Eso es fundamental. Que no te condiciona. Podés jugar tranquilo. Por lo menos en mi caso eso me funcionó, me dio la confianza y pude rendir como rendí en esos torneos. En esos torneos con Santelmo, Sebastián, nosotros que seguimos el ascenso de hace tanto tiempo, fuiste el gran pilar del equipo, más allá de que Santelmo jugaba bien, pero vos fuiste la figura excluyente de ese candombero. Sí, la verdad que pude hacer un gran torneo junto con todos mis excompañeros. Así que contento por todo lo que vivimos en Santelmo y poder haber logrado el objetivo que era el sueño de todos. Sebastián, ¿crees que desde lo futbolístico la primera C, temporada tras temporada, va creciendo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que ya es una categoría profesional y cada vez es más profesional, digamos. Ya no hay mucha diferencia a una B-metro, digamos. Es prácticamente solo la letra lo que cambia. Has estado en Olimpo de Bahía Blanca, en categorías superiores. ¿Cuánto influye en un arquero saltar de una categoría a otra? ¿Y qué diferencias hay defender un arco de un equipo de primera a un equipo del ascenso? Te pregunto en esa comparación. Sí, la verdad que es cuestión de adaptarse. Cambia un poco en primera los tiempos, más que nada para el arquero. Quizás es un tiempo más rápido en las definiciones. Eso es lo que cuesta adaptarse. Pero una vez que te pones a entrenar y que van pasando los días, uno se va amoldando a todo tipo de juego. ¿Es importante en la primera sella, sabiendo que se juega mucho por elevación, que el arquero transmita seguridad a la hora de pegar el grito y salir en cada centro, Sebastián? Sí, siempre el arquero que sale y es seguro le transmite una tranquilidad. A los compañeros también, ¿no? De atrás para adelante responda, da una tranquilidad. Sebastián, cuando vos ibas creciendo como portero, ¿qué tipo de arqueros mirabas? ¿Y qué perfil de arqueros te gusta, no? Mirá, la verdad que siempre tomé de ejemplo quizás porque tuve la suerte de estar en un plantel con él, pero siempre miré a Marquezín y copié cosas de él quizás porque me gustaba el estilo de arquero. Pero no tengo un referente puntual, solo buenos arqueros que tuve la suerte de estar y compartir el plantel, como Andrada, Marquezín, Caranta, también, no sé, Gabarín y Champán. Tuve la suerte de estar con ellos y la verdad que uno mira para ir aprendiendo. Sebastián, ¿sos un portero que te gusta jugar con los pies también? Sí, yo creo que me adapto. No es que me guste, sino que me adapto al juego que quiera el DT. Si quiere que juegue con los pies voy a jugar y si quiere que jugamos a la segunda pelota jugaré. No soy de los arqueros que les guste gambetear o hacer cosas raras, sino soy más bien sobrio en eso. ¿Cómo te ha ido en la cantera? ¿Cómo fueron tus primeros pasos futbolísticos? Y las inferiores las hice en Lanús. Estuve todas las inferiores en Lanús, hasta que hice dos temporadas con primera y después ya me fui para lo que fue Santelmo donde agarré la... Empecé, digamos. Hablando de arqueros, si te pregunto hoy por hoy entre Ter Stegen, Courtois o Black, ¿tenés alguna preferencia? ¿Te gusta más alguno que otro? No, mira, la verdad que los tres son, creo que, los mejores del mundo, pero son diferentes estilos de arquero. Pero creo que Ter Stegen hoy en día es lo que más resalta, digamos. Sebastián, pensando en lo que se viene, ¿crees que va a ser complejo el tema de la seguidilla de partidos sin tener tanto tiempo de rodaje, estos siete meses de parate? Entendiendo que habrá amistosos, ¿no? Pero que hay una normativa un poco exótica, ¿no? Con estos cuidados, con estos protocolos, en un torneo que se va a resolver de manera relámpaga. Sí, sí, considero que es algo distinto a todo, pero también que vamos a estar todos en la misma, así que si no va a ser diferente a todos los equipos. Así que vamos a estar todos ahí para dar lucha y pelear el torneo, adaptándonos a lo que sea. Sebastián, al no haber descenso, ¿eso le quita la presión a los equipos o no? Perdoname, no te entendía preguntar. Al no haber descensos en el año que estamos transitando y el próximo, ¿eso le quita la presión a varios equipos? Sí, obvio, obvio. Siempre que no estén los descensos, uno juega más relajado, ni hablar. Así que ahora, por eso te digo, que es todo en la tabla de abajo, no se mira, se mira nada más a la de arriba. Sebastián, te agradecemos esta charla con Furia Española, estaremos comunicados permanentemente, sabemos que llegás para defender el arco de Español, hay mucha confianza en tu arribo al deportivo y que sea con todo el éxito. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y espero estar a la altura de la situación. Dale, un fuerte abrazo. ¿Firmaste por dos años en Español? Así es, por dos años. Bien, bienvenido entonces al Rojo. Un abrazo y lo mejor, ¿eh? Ahí estaba Sebastián Ancho Berri, el nuevo arquero, el guardameta del Deportivo Español. Borrajo propiedades, compra, venta, alquileres, tasaciones sin cargo, Ramón Falcón, 6.691, casi esquina Lisandro de la Torre, en Liniars, 4644-3333. Frigorífico El Bierzo, Desde 1957, La Familia del Sabor, 4687-8787, www.elbierzo.com.ar Segusur Batafuegos, Venta y Recarga, Agente Oficial Drago, nos avalan más de 25 años en el mercado, 4912-4196, www.segusur.com.ar El Rinconcito, variedad de pizzas, elaboración a la vista, Pedro Goyena 400, teléfono 4-921-2261, El Rinconcito, un clásico en caballito. Santa Gal, Artículos Sanitarios, Disturbidor Oficial de FB, Avenida Independencia, 2218 Capital, 4-942-9869. Restaurante Centro La Linn, banquetes, despedidas, casadientos, reuniones, especialidad en comida española, Moreno 1949 Capital, reservas, 4-952-0773. Búscanos en redes sociales, en Restaurante La Linn. En su taza, el mejor aroma café, licor café. Solicite el sabor verdadero de un buen café, al 4-765-0296. A todos nos interesa la salud de nuestras mascotas. Odonto Limp es la solución para la higiene dental diaria de nuestros animales y para que la vejez sea plenamente activa. Cartílago Forte Señor, Venta Exclusiva en Veterinarias. Escucha el partido por la radio y vívilo con seguridad. Marcelo de Stéfano, productor de seguros, 155-47-56-605. Pizzería Genova, la mejor pizza de Buenos Aires frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera, en Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús. Fábrica de Embutidos Milu, calidad en su mesa, ricos, sanos y de puro cerdo. Entre Ríos, 2215 Quilbex, 4250-3803. Club Residencia Tinitense Asturiana, una residencia geriátrica de excelencia donde conviven mayores asturianos, españoles y argentinos. Guevara 35 Capital Federal, 4-855-6253. BM Lubricentro, cambio de aceite y filtros, servicios en general, Avenida La Plata 2366 Capital, 4-924-7723. En la Valle al 900, la estancia tiene su asador siempre encendido con la mejor carne de Buenos Aires. Carnes blancas, rojas, asado, chivito, cordero. La estancia, teléfono de reservas, 4-326-0330. La estancia, la Valle al 900, casi esquina Carlos Pellegrini. Ahora presenta Panadería Vidal, catering, servicio de lunch, Avenida Castañares, 4-886 Capital. Teléfonos, 4-600-27901, 4-600-28734. La información de la cantera del Polideportivo hoy está dedicada de manera especial a Constantino Vidal, hijo de Tigre, el nieto del recordado Carlos Vidal, el hijo de Matías. Allí toda la familia reunida en este momento, celebrando el cumpleaños de Constantino, del Deportivo Español. La leyenda continúa. Hablando en marcos de cantera españolista, el Pato Franzoni quiere ver canteranos y seguramente desde mañana va a ir observando, probando varios jugadores de la División Juvenil de Español para ver qué hay abajo de importancia en lo que respecta a las juveniles. Va a ver a Patricio Díez, categoría 99, delantero, hoy hizo unos minutos de fútbol. Al lateral por derecha, Valentín Senatore, categoría 2000. Al delantero, Nicolás Barreto, categoría 2000. Al delantero, Diego Trota, categoría 2001. Al lateral por izquierda, Nicolás Valdés, categoría 99. Al central, Agustín Ríos, categoría 2000. Y al central, categoría 2002, Matías Sagastizabal. Todos estos jugadores hoy fueron testeados, todos negativos, para que mañana puedan hacer la práctica de fútbol correspondiente en el Estadio España. Dejame añadir, porque Ariel marcaba muy bien, el detalle de los canteranos. Puesto por puesto, categoría, función, Franzoni, el Bocha Pereira, están visualizando abajo, en las inferiores, qué valores pueden ser subidos a primera. Esta etapa evaluativa de pruebas para ir viendo la necesidad que tiene la primera en este tiempo de prueba para conformar y ampliar la plantilla profesional de Español. Un dato no menor, a fin de año, los 99 deberán hacerles el primer contrato. Lo decía Ariel, en ese sentido, el colo prieto que está desgarrado, es una de las alternativas con Alan Escalante. Ya hablamos del fútbol femenino, Marcos, hay que decir que esta semana, el día martes, testearon a las chicas y al cuerpo técnico, todos negativos, y ayer hubo una charla entre el cuerpo técnico y las futbolistas para contarles cómo va a ser el trabajo, cómo va a ser el protocolo, cómo van a practicar, y el próximo lunes se arranca el entrenamiento oficial del fútbol femenino. Va a comenzar el torneo después del 20 de noviembre, y dos equipos van a ascender al fútbol de primera división del fútbol femenino de AFA. ¿Probaste la pizza gourmet más moderna y divertida? Almacén de pizzas, un nuevo concepto en pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacendepizza.com Seguinos en Twitter, arroba Radio Furia. Bueno, a ver, antes de hablar de Rubro Incorporaciones, de contarte más de lo que se viene, mañana habrá práctica de fútbol, variantes para que siga observando el cuerpo técnico, te decíamos en la audición, y lo venimos anticipando, hace un largo rato, como también anticipamos lo de Anchoverry, que iba a ser el primer refuerzo de Español, que Cañuelas no va a ascender como lo va a hacer Almirante Brown en este efecto cascada o dominó, cuando muchos decían que iba a ascender Cañuelas, acá sosteníamos que esa variante era muy lejana. Sí hubo modificaciones, por lo que pudimos averiguar, a ver, esta información es extraoficial, queremos aclarar que uno va recabando distintas fuentes, va averiguando, va acotejando, de alguna forma va contándole a la audiencia esta anticipación que estamos haciendo, que se acerca mucho a lo que después va pasando con la realidad. Y fue así que te anticipamos que Cañuelas no iba a ascender por ser el campeón de apertura, y esto ya está confirmado. Lo que habíamos dicho de los play-offs, que era una posibilidad, ha quedado trunco, porque Agremiados pegó el grito en el cielo. Acá te contamos todo lo que pudimos averiguar. Agremiados quiere que al menos los equipos jueguen de 3 a 5 partidos, todos. Porque en el play-off hipotético, supongan, suponiendo que Español jugaba con Midland, hipotéticamente, en un partido único eliminatorio, uno de los dos quizás quedaba afuera y jugaba un solo partido. Ahora la idea es que jueguen de 3 a 5 partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que habría grupos, grupos a una sola fase para jugar, a una ronda, vamos a decir, no ida y vuelta. Pero podemos anticipar que hay dos propuestas elevadas. Hablando del primer ascenso, reitero, es una información extraoficial, pero que está confirmada en cuanto a chequeada de acuerdo a la confiabilidad de las fuentes. Una alternativa tiene que ver con una final, como habíamos hablado, del primer ascenso, Cañuelas por campeón de la apertura y Merlo por ser primero del clausura. La otra alternativa es, mediante un cuadrangular, siempre hablando del primer ascenso, mediante un cuadrangular con Cañuelas, que logró la apertura, Merlo, que estaba primero en la clausura, y los dos primeros de la tabla general, que serían la Ferrer y Doxud. Hablando de Doxud, estuvo Alberto Fernández, esta semana, el presidente de la Nación, allí en la dárcena, con una camiseta del Doque. Esta es otra alternativa, la Ferrer y Doxud, Cañuelas y Merlo, un cuadrangular, todavía no se sabe si serían semifinal o todos contra todos, por el primer ascenso. Ahí tenemos dos posturas, para saber quién se queda con el primer ascenso. Lo estás escuchando aquí en Furia Española. El segundo ascenso no sería pro playoff. Los primeros cinco que estaban clasificados en el primer reducido, esperan, esperan. Si hablamos de una hipotética final entre Cañuelas y Merlo, los primeros cinco esperan. En el otro caso, los cuatro que iban a jugar ese cuadrangular, uno va a ascender y tres quedan. Entonces, a esos tres hay que sumarle los otros cinco de la tabla general. En la primera alternativa, en la primera propuesta de la final entre Merlo y Cañuelas, el segundo ascenso, les había dicho que quedaban cinco esperando, los otros doce equipos se reparten en tres grupos de cuatro equipos. Ahí estaría Español. En principio, jugarían en esos grupos, todos contra todos, serían tres partidos, y el que gana cada grupo en un partido único, el local es el mejor ubicado. Español iría siempre de visitante, escalonadamente, de acuerdo a la posición. El que gana el grupo pasa a ese reducido. Ahí se suman tres más a los cinco que había y quedarían ocho. Confirmame, Marco, si se da esto lo que estás diciendo de la propuesta de los grupos de cuatro equipos. Sí. ¿Que pueda haber clásico italiano o español? Puede ser. Hay una posibilidad que se juegue el derbi en ese grupo que vos estás marcando. Y la otra alternativa, en el caso del cuadrangular, que es la segunda alternativa, el segundo ascenso se dirime por dos grupos de seis equipos. Dos grupos de seis a sorteo. Que también te puede tocar italiano. Claro. Así que, así están las cosas. Veremos el viernes que viene, se vota presencialmente en el predio de AFA estas dos propuestas. La que gana se eleva a comité ejecutivo y ya la semana siguiente se define el torneo de la primera C. Nos quedaron temas pendientes, Ariel, pero valía la pena anticipar la información de lo que podrá ser la definición de la categoría y los dos ascensos. Lo que sí enmarco fue que está confirmado que la definición arranca el 21 de noviembre. Sí, señor. Y hasta fin de enero se va a dirimir cada finalización de temporada en la primera C para después sí arrancar el próximo campeonato el primero de marzo. Nos vamos recordando que el domingo tenemos un mano a mano con Diego Elías, el presidente del Deportivo Español, con motivo del 64 aniversario del Deportivo. y seguramente le vamos a preguntar por este convenio que genera mucha expectativa que Español va a firmar con FEDESPA por ser subsede en la patriótica edificio histórico de la hispanidad sobre la 9 de julio en Tierras Porteñas. Ariel, nos vamos. Nos vamos. Feliz día de la madre para todas las madres españolistas para el próximo domingo. Sí, señor. Y el domingo aquí nos reencontramos con todas ellas y con ustedes que nos escuchan como hace casi 25 años. Chau.